Música Amigos de Nicoté Bajo la Lupa, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Político Bajo la Lupa. Bueno, esta noche le agradezco que me acompañe el regidor del Ayuntamiento de Mérida del Partido de Acción Nacional, coordinador de la bancada de regidores del PAN en Mérida, Mauricio Díaz, ¿dónde está el regidor? ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, buenas noches. Gracias por estarme aquí. No, al contrario, a ti, qué bueno que yo me vayas a abrir. Te vas a ver una cena. Ah, claro, que tienes eso después, después. Bueno, viene con el patrocinio. Eso, claro. Qué bueno que vienes a abrirte y no me refiero a lo que viene. No, sino al alcalde de Ticocom. No como alcalde de Ticocom. Pero qué bueno, ¿no? Vienes aquí a dar a quién eres y todo. Cuéntanos un poco de Mauricio Díaz. ¿De dónde viene? ¿Qué edad tiene? ¿Está casado? ¿Qué es de ti? Cuéntanos. Pues, miren, vengo de media. Soy meridano. 100%. 100%. Hijo de papá y mamá meridanos. Tengo 44 años. Tengo un par de hijos gemelos. Rodrigo y Ricardo. Tienen 14 años, acaban de cumplir. Los dos están en segunda y secundaria. Digo, se parecen a sus papás. Y de guapos salieron. ¿No es cierto? Todos los grandes chamacos. Creo que veo como mamá mejor, ¿no? No, pero sí dicen, dicen todos que se parecen a mí. Sí, son tuyos. Que son mis clones. Ah, qué bueno. Y bueno, pues, quiere decir que sí son míos. Excelente, ¿no? Y bueno, además, bueno, ahorita soy regidor del Ayuntamiento de Medio, como bien dijiste. Pero llevo muchos años trabajando en todo el PAN. ¿Cuánto? 14 años. 14 años en el PAN. 14 años en el PAN. ¿Primer puesto que tienes de requisición? De elección popular, sí. De elección popular. Estuve ahí hasta 2006. ¿Qué saben a la bolsa? Bueno, en esa época sabían rinco. Bueno, lo preocupaba de eso. No, no, fíjate que era impresionante porque cuando los empasaban, entrabas a la planta y sentías el olor. Le ahúpa, más que nada. Salía el olor de la bolsa. ¿Cómo no sale el líquido y sale el olor, no? Pero la verdad es que fue una experiencia increíble. Aprendí muchísimo ahí a tratar con unos sindicatos, con líderes, con calles y de peso. Otros hablan del gobierno del Estado. Y con la gente, claro, porque todo generalmente de eventos y demás, se pide la solicitud del DIN para los juguitos, las aguitas y demás. Y todo eso. Y bueno, me tocó rescatar una planta que estaba en unas condiciones horribles, espantosas. Yo se te digo que parecían baños comunales porque estaban los tubos, donde pasa el tubo de la olla en preparación de las embasadoras. Y tenían tantos huecos que parecían regaderas. Un bañado de edificio. El piso ya todo destruido. Me debías ver hasta los cimientos del edificio, de lo destruido que estaban. Y tú mejoraste todo eso. Y nosotros dejamos eso en perfectas condiciones. Y bueno, pues me salgo yo en 2006 a decisión propia porque pongo mi negocio. ¿Eres empresario también? Sí, claro. ¿Qué negocio es? Es un negocio acabado sin conclusión. O sea, hay premisantes acabados en las paredes. ¿No te das un teléfono por ahí? ¿No te das un teléfono por ahí? Lo ponemos en la cintilla de abajo. Exacto. No, y este. Pero estoy muy enfocado a desarrollar de vivienda y sobre todo vivienda económica. ¿Por qué vivienda económica? ¿Las que hace el ayuntamiento? No, no, esas son de otras cosas. No, vivienda económica viene a su ser. ¿Qué ves? Que son las que compras con crédito. No, aunque hay de las pequeñas. Porque empecé yo a fabricar mi trabajo en materia. Ah, mira. Y fíjate que estuvo buenísimo. Porque yo empiezo con mi negocio. Porque me cae un cliente de Ciudad del Cargo en el Campeche. Que me empecé a dar un poquito de trabajo. Y al final me empezaron a dar toda la obra. O sea que tú no vives de la política, de tu negocio. No, de tu negocio. Y esto lo haces por amor, para servir a la gente. Por amor al arte, literal. No, de esto, pues digo, desde que viví en Villeno a hacer campañas, en 2009, empezamos a pelear por la posición dentro del partido. Y al tratar de cambiar las fuerzas en el partido, creo que hemos hecho un gran avance. El primer grupo de jóvenes que se reveló en el partido fue el de Moscú. Hace mucho tiempo. En 2010, en 2013, 2010, yo era el coordinador de esa campaña. Y nos revelamos y dijimos, hay que entrar al partido, hay que patear la puerta. Y patear la puerta era entrar una interna y competir. Y nos ganaron, pero nos ganaron, nosotros perdimos, pero ganamos. ¿Qué quiere decir esto? Tuvimos más de 800 votos. Yo me acuerdo haber hablado con José Salomón, con Manuel Fuentes, con Tana Rosa, con Bayán. Todos decían que sus convenciones panistas las ganaban por 700 votos. Y nosotros perdimos, pero más de 800 votos. O sea, fue un gran lodo. Y eso le abrió la puerta que a la siguiente vez llegaba. A la gran barrera, que a un joven, a pelear contra el mismo, que a esa bala. Y pues él ganara. Y a Betis. Y a Betis. No hizo Milán. Claro. Y los jóvenes tenían oportunidades. Y esta generación nueva, tengo oportunidades. Y yo creo que el partido está en una buena posición ahorita en cuanto a caras nuevas. A gente nueva. Eso es lo que le hacía falta al partido internacional también, ¿verdad? Porque tenía también criticando a los de al lado, de sus dinosaurios. Y ustedes también estaban creando los suyos. Y eran los niños que seguían. Desde luego. Y bueno, yo siempre he creído también que la política debe tener tiempo. Tú tienes que estar un tiempo y ya. Yo, por ejemplo, este es mi primer cargo de elección popular. Es el regidor. Pero yo tengo 44 años sigo y yo quiero estar. Cuanto más puedo estar en la política. Yo no quiero que en un futuro salga de mí. Que vivo de esto y que estoy buscando eso. Y no, yo realmente hago esto porque me gusta, me apasiona la política política. No, no, no. Yo creo que todos son de su condición. Pero no, no para nada. Yo siempre he creído que te haya sido un propósito. Yo a mi equipo le transmito eso. Te o siempre a él en que se le va el coraje y se le desquita en la red social. Pero mi equipo sabe que tiene siempre en mente que lo que tu equipo hace es un reflejo de lo que tú haces. Hoy sin Salvador Lomitelli, tú agarras las viendas. Sí, bueno. Salvador un día decide ya retirarse de mi. Ya estaba cansado. La verdad, eran muchas batallas. Las que vimos. Y bueno, le ofrecieron un buen trabajo. La verdad, a mí Mauricio Mila me da la oportunidad. Y decirle las cosas como son, planteárselo, así es esto y que te molestes. Así lo veo yo también, o sea, cómo le doy las cosas. Y bueno, muchas cosas que le he propuesto han salido adelante. Y bueno, ahí está. Hoy el Partido de Opción Nacional ya ha definido el método de selección de candidatos. Va a ser de dedazo. Y tú has señalado en redes sociales, incluso, lo hemos constatado en Ducatama, por la lupa, que no te bajas de la inspiración que tú tienes de buscar la alcaldía de Medina. ¿Cómo ves esta designación que va a tener el partido? Pues mira, o sea, yo lo veo, este, yo me veo de dos formas. De entrada, en una reunión que tuvimos con el general Salancalía, me decía Raúl Paz, oye, tú fuiste promotor de eso en 2015 y efectivamente yo fui promotor y fui representante de uno de los aspirantes a este cargo en 2015. Pero en 2015 las condiciones eran distintas. ¿Tiempos cambian? ¿Tiempos cambian? ¿Cuánto tiempo era uno? ¿Tú eran tres? ¿Eran tres? Pero eran tres que tenían su papel político hacia el propio partido. Y tenían una buena relación entre ellos. No quiere decir que ahora no la tengan. pero la amignacia pedía un acuerdo entre ellos porque veía a los tres igual de fuertes y si logró este acuerdo, hoy hay una polarización muy dura en el partido y han regresado algunos personajes a la vía pública que han causado cierta violencia y bueno eso se refleja en el amor de la amignacia de ahora exigir pues yo lo dije ahí, lo digo ahora y lo sustento yo siempre he creído que en esta ocasión en Mérida, no sé en otro estado en Mérida era necesario una elección interna ahora así como también creo que para Gobernador no era un momento de desgaste al contrario, hoy tenemos claramente a dos individuos, dos personajes que quieren ser el candidato de Gobernador, Reni y Mauricio Villa un Mauricio Villa muy adelantado es un momento ahorita, Reni ya pasó ¿cómo se van a sentar estos actores políticos del Partido de Acción Nacional para que nadie se enoje? no hay esta fractura y de nuevo el pan seda es lo que te decía, en el caso del Gobernador veíamos estos dos perfiles no tenía caso enfrentarlos, si se pueden poner de acuerdo, si ellos mismos aceptan que se pueden poner de acuerdo ¿para qué enfrentarlos? en el caso media que habíamos seis o siete aspirantes, pues ahí sí era necesaria una participación de la distancia y la Comisión Permanente ya decidió y nosotros no nos queda más que acatar esta decisión y ponernos de acuerdo en un método justo para todos donde todos estemos conscientes de qué va a pasar, qué se va a medir, cómo se va a medir, así, dónde se va a medir y bueno, salga el candidato o la candidata más competitiva a tratar de reflejarle ¿temor que haya fractura en el partido? pues yo ahorita no la quiero no, yo no, mamá seré yo he estado de normal en las buenas, en las no tan buenas y en las peores y seguiré aquí, la lucha es desde adentro, si no estás adentro no vas a poder cambiar las cosas pero ese es el tema ¿vienes entonces y buscarás a la alcaldía de Mérida? en caso de lograr el candidato y ganar, qué harías tú para que Mérida siga mejor? Y mira, no te puedo dar mucho detalle de propuestas porque la ley electoral lo prohíbe. Lo que sí te puedo decir, decirles a todos los que nos ven, es que nosotros sí tenemos que ir. Y si el corto me pregunta, ¿qué vas a hacer? Te puedo dar una respuesta de lo que quisiera y lo que sea. Y creo que el desarrollo urbano y media, por ejemplo, es un foco de arrojo y media que hay que trabajar. Sí, está creciendo terriblemente la parte urbana. Y creciendo mucho hacia lo ancho. Exacto. Y con poca densidad población. Como yo a lo ancho. Bueno, eso ya es por otra razón. Ya dejaste el crossfit. Aquí es un amigo ahí, un diputado que te está esperando. Sí, hay que ir a ser amigo, Enrique. Por ejemplo, tenemos también broncas en Tianguis. Ya, como no, hace poco se acabó. En el Neitón, hace unos días. Hay una actuación muy fina ahí de la Comisión de Gobernación, de la Policía Municipal. Porque, no es que no queramos que la gente trabaje. Queremos que la gente trabaje. Que no parte todo bonito y demás. No hay que le tiren ácido. Lo que no, lo que no. No dejen entrar mucho bayote. Bueno, bueno. No sé, ya, eso ya, tú lo preguntas luego. No es tu especialidad. Pero no, no, no es eso. Sino que el espacio público es para la gente. No es un mercado. Los parques son parques. Y los ciudadanos necesitan ese espacio. Hay que demilitarlos mejor. Tenerlos bien. Contrullarlos. Poner unos acuerdos. Llegar a un gran acuerdo. La gente pueda trabajar, pero también el ciudadano pueda disfrutar de su espacio. Dentro del ayuntamiento yo he visto que has trabajado en esos aspectos. También es así que hay un reglamento ya para evitar que se estacionen las personas en discapacitados. Ya estamos trabajando aquí. Y ahí es. Entonces, digo, ¿se ha visto el trabajo? ¿Se ha reflejado el trabajo en el ayuntamiento? Es bueno que se ha notado. Porque la verdad es que sí, sí. ¿El trabajo ha sido exacto por gusto o porque estás levantado en la mano? No, 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 no. Ha sido por disquejo, es por necesidad de la gente. Yucatán es uno de los estados con más casos de personas con discapacidad en el país. Entonces, no respetamos esos espacios. Entonces, ya estamos hechos como sociedad. Sí, es verdad. Esa es una gran pregunta que los mismos ciudadanos tenemos que responder. No lo vemos porque no lo tenemos en la situación. No la vivimos. En fin, todo era un caso muy práctico y que digas, eso es una tontería, pero ni tú ni yo andamos en silla de ruedas y no lo vemos. ¿Qué ha hecho un reportaje en el centro de análisis de ruedas? Es terrible. Entonces, ahorita lo que vamos a promover, que ya lo estamos poniendo en el Congreso a través de Don Nisha, yo lo voy a proponer en un cabello, es que los municipios tengan, los alcaldes, así como hay un plan municipal de desarrollo, hay un plan municipal de adaptación de espacio público a personas con discapacidad. del existente. Además de que el nuevo que se vaya desarrollando, ya no es la comunidad de adaptarías, que incluso la Comisión de Derechos Humanos ha estado común. Mauricio, ¿y es algo antes de ustedes navegar? Pues, un saludo a todos los que nos ven, a todos tus fans, me imagino que hay que tener muchos, desde que dejó un palo que le estaba dado, y que dicen que mi Dios se lo quita. Pero, un saludo a todos los que nos ven, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Gracias a ti por darte también esta oportunidad de que la gente te conozca como eres, ¿no? Y no te entras en un escritorio. Muchas gracias, bueno, te entras en esta mesa. Exacto, exacto. Y bueno, estoy a las horas de todos ustedes, pueden pronunciar por redes sociales, me pueden ir a visitar al palo municipal, siempre hay mucha gente que va me diciendo, es que el regidor sale mucho, pues sí, hay mucha chamba en la calle también, pero con todo gusto estoy para atenderles, y bueno, a sus órdenes, muchas gracias por la invitación. Perfecto, es el regidor del Ayuntamiento de Mérida, Mauricio Díaz, que nos agradecemos mucho que estén con nosotros. Y por supuesto, a usted por habernos visto, recuerde que la próxima semana tenemos a un político más. ¡Bajo la vida! ¡Bajo la vida!